Cinco desayunos tradicionales que están buenísimos, pero no deberías consumir a diario. Primero, el café con churros o con porras. ¿Qué es un churro? Una masa de harina de trigo refinada frita en aceite vegetal, que además se suele acompañar de chocolate a la taza. Muy bueno, sí, buenísimo, pero no para desayunar a diario. Segundo, manteca de cerdo, manteca colorá, con zurrapa, típico de Andalucía y Extremadura. Una bomba calórica, hablamos de más de 700 calorías por cada 100 gramos de producto. Tercero, ensaimadas típicas de Mallorca, las Baleares. ¡Qué bonito! Al final, pues también ocurre lo mismo. Una masa de harina, azúcar, huevo, manteca de cerdo, muy calórica. Cuatro, sobaos pasiegos típicos de Cantabria, un bizcocho de mantequilla, harina y azúcar. Y por último, las famosas galletas que están en tantos desayunos, sobre todo desayunos de niños. ¿Hay que reducir el consumo de galletas?